Faltan 8 días para la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó Juan Carlos Bonilla pertenece a la fuerza pública desde hace 14 años, desde hace 5 se dedica al atletismo y en este 2017 tendrá un imponente reto en su faceta como deportista, participará en la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó Este oficial cuenta como tiene el apoyo de sus compañeros y hasta ese ejemplo para que otros practiquen el atletismo Los compañeros por ejemplo del grupo de apoyo operativo Delgado, ellos en realidad me han motivado de hecho que se han motivado ellos también, algunos de ellos practican ya el atletismo algunos han realizado algunas carreras y no, lo han tomado de buena forma y me han motivado a hacerle duro, a ponerle bonito para representar bien a la institución En su pueblo también lo apoyan y esperan que logre conquistar el imponente cerro Hacer deporte lo llena de alegría y es también un impulso para su carrera El atletismo porque es un deporte, bueno primero que nada es individual y grupal a la vez porque se hacen muchos amigos, de hecho aparte de que voy a representar a Fuerza Pública pertenezco a un equipo de atletismo que de hecho hacemos relevos si Dios quiere este año sería el cuarto año consecutivo y el atletismo empecé como por salud, que realmente aún lo hago por salud pero también por compartir, por meterme de lleno, por sentirme satisfecho realmente el atletismo me ha hecho, no sé, cambiar mucho mi vida en realidad Practica el campo traviesa y también las competencias en asfalto pero siempre hay una preferencia una por otra Me gusta mucho la montaña por la naturaleza en realidad si es muy difícil lo que son los ascensos pero me encanta la montaña y en terreno de asfalto plano, si siento que me va un poquito mejor pero vamos a darle oro para entrarle a ese chirripó con todo Para el director de la Fuerza Pública, Bonilla es todo un ejemplo y un orgullo para la institución El caso de Juan Carlos nos orgullece mucho y tener la posibilidad de que nos represente en una carrera, en un evento tan importante como la clásica chirripó y en ese sentido pues estamos tomando precauciones para favorecer su entrenamiento y también acompañarlo en lo que nos sea posible durante el evento y además promocionar su carrera y su participación constante en distintos eventos deportivos similares combina el uniforme de la Fuerza Pública con la pantaloneta y las tenis y se viene su mayor operativo conquistar el Cerro Chirripó este 25 de febrero